¿Cómo está? Buenos días. Un gusto saludarlo a todos los amigos que nos siguen. Exacto. Doctor. El día de hoy es para comentar este decreto supremo 025-2022 que prorroga el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el departamento de Lima en la provincia constitucional del Callao, decreto 034-2022 de fecha 4 de abril de 2022 publicado en una publicación especial del diario oficial El Peruano, es decir, el confinamiento al cual nos sometieron el día martes a todos los ciudadanos y que para mí tiene tres puntos de análisis. Sí. El primer punto de análisis es que esto constituye un abuso del poder de parte del presidente de la República porque no había, y hasta ahora no han demostrado, ninguna situación que ameritaba que a medianoche del día anterior se anuncia un confinamiento. Se dice que tenían informes de inteligencia, pues yo también puedo decir, y que no los puede mostrar, pues yo también puedo decir, que esto lo voy a decir en la parte final, que tengo informes que la gente vanálica que al final se quedó, es gente pagada por el gobierno. Y tengo los informes correspondientes, pero no los puedo mostrar porque precisamente son confidenciales. Lo que el gobierno en su desesperación y la incapacidad del presidente de la República y el desfase mental del premier lo han llevado a un confinamiento sin ningún sentido. cuando evidentemente lo que había era una protesta justa de los trabajadores del campo, de los hermanos agricultores y de los transportistas. Esto lo que tenía que hacerse era solucionarse conversando a través de las mesas de diálogo porque para eso existen los ministros de cada sector. Los ministros de cada sector se tienen que desplazar a los lugares antes de que se prolongue, para que no haya un vaguazo. O sea, esto se produjo el vaguazo por culpa de dejar pasar el tiempo. O sea, apenas se inicia el conflicto social, el ministro debe reportarse y levantar una mesa de diálogo para que con los actores políticos y las personas que están protestando justamente porque ha subido todo, en consecuencia se llegue a una solución al problema. Es decir, el decreto no tiene un sustento legal válido para su convocatoria. Algunos analistas han manifestado que es inconstitucional. No, no, es una prerrogativa del presidente de la República decretar el estado de emergencia y la inmovilización, pero cuando las circunstancias los justifiquen. Este es un abuso del poder del gobierno de Pedro Castillo en miedo a su incapacidad de llegar a solucionar los problemas que se estaban suscitando al interior del país. Es decir, este decreto supremo 034-2022 no tiene ningún sustento de la PCM, firmado por Aníbal Torres, no tiene ningún sustento válido que más allá de lo que pasaba por sus cabezas, para su convocatoria. Es decir, muy fáciles, es muy fácil decir, teníamos informes de inteligencia, nosotros también tenemos informes de la Policía Nacional, que la Policía Nacional no pidió que se decretara el toque de queda, no pidió que se decretara la inmovilización. O sea, los informes de inteligencia, ¿de qué inteligencia si el GEIN ha sido desactivado hace mucho tiempo? Esto ha sido una medida desesperada del gobierno porque no saber manejar las situaciones de conflicto que se estaban generando en el interior del país. En segundo lugar, nosotros tenemos que ver que en vez de ser una medida positiva para el gobierno, ha sido una medida negativa para el gobierno. porque la población se ha movilizado a las tres de la tarde hasta el Congreso de la República, Plaza San Martín, Congreso de la República, y se ha movilizado en cientos de miles de personas para protestar frente a una policía que no ha reaccionado sorprendentemente, y esto lo voy a tocar en la tercera parte. Es decir, si pensaban que nos iban a confinar al estilo Vizcarra, porque era un tema nuevo, el tema del COVID, y debimos ahí haber protestado que se nos confine con tanto tiempo a cada una de las personas en nuestras casas, y donde se pierde económicamente no solo el país, sino nosotros mismos, porque no podemos trabajar, y si no podemos trabajar, no podemos producir. Y en consecuencia, la medida no le ha sido positiva al gobierno. Obviamente que en el Congreso, el Consejo de Ministros, el día de ayer, habrán dicho, sí, ha sido una medida favorable porque hemos evitado que hayan rebrotes o que hayan saqueos en Lima, incluso pasaron en un son de broma un comunicado de los ladrones, de la gente de los cerros. Esto es un insulto para la gente que vive en los cerros, es un menosprecio para la gente que vive en los cerros. Chacalón solo hacía que la gente de los cerros baje cuando él cantaba y cuando cantaba en la carta grau. No es que la gente que vive en los cerros por el hecho de vivir en los cerros sean delincuentes, ladrones y que salgan a robar y a saquear cuando hay protestas. Esto es un insulto a las personas modestas que han tenido que emigrar a la capital y que viven en las alturas de Lima por mil razones. Y las... La migración más fuerte que se ha producido ha sido en la época del terrorismo, pero las migraciones empezaron desde los años 40. Claro, empezaron con el propio gobierno de Velasco cuando empezó, cuando nace Villa de El Salvador precisamente y cuando él empieza a regalar tierras. Entonces, empieza a regalar tierras y la gente de provincias que ve una posibilidad de mejorar su estatus de vida migra a la ciudad pensando que aquí podría encontrar una mejor oportunidad de la que había en las provincias porque hay que ser honestos, las provincias siempre han estado abandonadas. Y en tercer lugar, nosotros hemos visto y todo el país ha visto y esta es la base de la justificación del gobierno que al final ya cuando termina la movilización se retira el presidente de la República del Congreso donde no llega nada, anuncia que va a dejar sin efecto este decreto supremo y no se ha publicado hasta ahora que se deje sin efecto el decreto supremo. El defensor del pueblo le interpone un avias corpus, el alcalde de Lima le interpone otro avias corpus que deben declararse fundados así haya cesado la amenaza deben declararse fundados y en consecuencia al declararse fundados vienen los los apercibimientos correspondientes entre ellos que son las denuncias que tiene que hacer el juez penal en su ejercicio de la magistratura. En la tercera parte es los saqueos que se producen. Hay un grupo de vándalos que se queda prácticamente en la Plaza San Martín y que se dedica a hacer saqueos y por eso es atacado el ministerio público en las instalaciones del Poder Judicial y la del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros tenemos información de que esta gente son venezolanos, colombianos, cubanos y que nada menos estaría liderado por el embajador de Cuba que se va a hacer el día de hoy una protesta a las tres de la tarde porque el embajador de Cuba es un hombre este extremista. Tiene que irse él y su esposa. Así tiene que irse él y su esposa. O sea, hoy hay una protesta a las tres de la tarde que invita a la población a la protesta a las tres de la tarde porque esta persona es un terrorista internacional y que lo han puesto precisamente en ese lugar para que sea el mentor ideológico de los temas sismáticos que se producen. Entonces, estos vándalos que se quedan donde también habían peruanos y que se han quedado a cambio de una remuneración o sea, les han pagado para eso y lo más lo que sí aquí sorprende es que la policía si es cierto echaba gases lagrimógenos no los detenía. No se veía que haga el esfuerzo de detener a esta gente. ¿Dónde estuvo la Ternan? ¿Dónde estuvo el grupo de Ternan? Claro. Ya no estaban los manifestantes. O sea, solo había este grupo pequeño y entonces sí se podía juntar toda la policía para detenerlos y ¿dónde podían detenerlos? Podían detenerlos fácilmente en el poder judicial en los juzgados civiles. Cuando se meten ahí cierran la puerta y o sea, cayeron en una trampa y ahí los agarraron a todos. O sea, era muy era muy sencillo detenerlos a estas personas al momento que se meten porque no había salida. Entonces, cerrar esa puerta con veinte, treinta policías y echar gases lagrimógenos si se podía detener a estos vándalos pagados por el gobierno, financiados por el gobierno donde están venezolanos, colombianos, cubanos, peruanos y que está ideologizado por el embajador de Cuba. Entonces, por la misma razón que el gobierno dice tengo un decreto, tengo un informe de inteligencia el cual no lo puedo mostrar, yo también tengo un informe de inteligencia el cual no lo puedo mostrar, que me llegan a tener estas afirmaciones porque sí se ha aprobado de estos actos delictivos que no ha sido de la gente que ha marchado. Lo que buscaba Castillo y con la ideologización cubana era de que se llegue a un desbande total para que ellos decreten un toque de queda por varios días y probablemente cierran el Congreso y en ese revuelo lo ha dicho Cerro convocar a una elección y lo ha dicho Berbejo convocar una elección para una asamblea constituyente. El objetivo de ellos final es una asamblea constituyente, no hay que ser ingenuos. Entonces, estos desbandes que todos todos nosotros rechazamos no ha sido hecho por la que los canales se esmeraban en señalar no son los protestantes, no son los manifestantes, no son, ellos no son, son delincuentes que están haciendo estos desbandes. Estos delincuentes han sido financiados por el gobierno y han sido financiados y han sido ideologizados por el embajador de Cuba quien es el que está es un poco la sarna es un poco la sarna que quieren contagiar. Así es, está buscando la desestabilización de nuestro país. Y para terminar el señor Castillo otra vez y el señor Aníbal Torres con sus desequilibrios mentales se volvieron equivocados porque la la población salió y protestó y protestó decentemente como protesta la gente cuando tiene que protestar. Los actos de vandalismo no lo hizo la personas la población que protestó los actos de vandalismo lo hicieron delincuentes a quien sospechosamente la policía no se atrevió a detenernos. Y en consecuencia esto es una esta es una claridad que nos da porque el gobierno de Castillo está buscando situaciones de inestabilidad para justificar una intervención cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente y elegir su y hacer su propia constitución. Obviamente que no se lo vamos a permitir pero es un fracaso total para el gobierno este decreto supremo 034 el cual no ha sido derogado hasta el día de hoy y que lo único que ha generado es que se dé cuenta por lo menos analice el señor Castillo o por lo menos el el premier dentro de sus desfaces mentales porque el señor Castillo ha dicho que no lee periódicos bueno es un ignorante pues él lo ha reconocido a la prensa y lo peor de todo ante la prensa internacional o sea si no lee periódicos si no escucha radio si no se informa de las noticias de que se nutre en la información diaria de ese hombre él cree que está todavía en su comunidad campesina y lo que ha hecho es defraudar a los profesores defraudar la palabra de los maestros y quedar en vergüenza frente a los alumnos porque anunció como por ejemplo entre sus ofertas que se iba a bajar el sueldo del presidente de la república y que iba a ganar el sueldo de maestro y los gastos que tiene palacio de gobierno son gastos insuperables de cualquier familia modesta en cuanto a las comidas que se ingieren ahí en palacio de gobierno tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado y lo dijo precisamente también el entrevistador de CNN que hay que tener cuidado porque este es un acto de provocación para justificar la intervención de el gobierno de Castillo al ver que ha fracasado rotundamente bueno y ha fracasado rotundamente porque la gente en el odio al fujimorismo en el odio visceral al fujimorismo votó por el comunismo y esta es la respuesta del comunismo que ahora salen a las calles para querer hacer creer que es la población la que está generando el caos cuando son ellos los que están generando el caos y pagando gente para generar el caos y poder intervenir el país muchas gracias hoy hay una doctor la última nomás por favor le ruego su tiempo hoy arranca la marcha del SUTEP y SUTEP están de alguna forma molestos porque se hizo otro SUTEP paralelo de una manera rápida urgente en menos de 24 horas ¿correcto? la pregunta es SUTEP ¿tiene forma de poder responder forma de poder reclamar hoy que han pasado tantos días de eso? es un sindicato reconocido querramos o no y además es un sindicato histórico y es fuerte claro es un sindicato cuyo mérito que tiene fue luchar en los años 87 y 88 que yo recuerdo que yo recuerdo cuando todavía estaba la dictadura militar de Morales Bermúdez que se fueron a las huelgas indefinidas y ahí los perjudicados fuimos los alumnos y estaba en la etapa escolar y en consecuencia es un sindicato muy fuerte tiene todas las razones justificadas para protestar y que evidentemente esto a Castillo lo saca de cuadro porque esa falsa agrupación que ha inscrito en el Ministerio de Trabajo si no es ahora en el nuevo gobierno entonces tendrá que hacer es anular su inscripción inmediatamente así como se ha hecho la inscripción y sin seguir los procedimientos y al margen del sindicato mayoritario entonces se tiene que anular su inscripción porque el SUTEP es un sindicato histórico que recordemos en las épocas más duras fue liderado por Horacio Ceballos Gámez que incluso por la dictadura militar internado en el CEPA y entonces es un sindicato el que nos merece el respeto porque sí o sea sí protestó cuando se debía de protestar y lo recuerdo perfectamente porque yo salía con ellos yo era dirigente escolar yo salía con ellos a protestar contra la dictadura en los años setenta y siete y setenta y ocho setenta y ocho años que terminó la secundaria y que teníamos orden incluso de detención por parte de la Policía de la PIP de la Policía de Investigaciones porque se protestaba y el SUTEP sí es un sindicato histórico es un sindicato que agrupa a los verdaderos profesores y ya no a los falsos profesores vinculados a Almohadev que ha escrito el señor Castillo es una traición a los maestros en todo caso ¿no? es una traición ya defraudada a los maestros no, no me refiero que es una traición de parte del presidente Castillo ¿no? a los maestros es una traición de Castillo llegar a poder inscribir su movimiento y cuando llegaba llegó con llegó con la lucha de SUTEP o sea los ha traicionado ha utilizado para sus fines personales muy bien doctor como siempre muchas gracias por su apoyo gracias por estar con nosotros un abrazo muy bien